Y cuando hay caída de la actividad económica, significan menos recursos naturalmente para el Estado, tanto por la recaudación de impuestos nacionales y provinciales que afectan finalmente nuestra coparticipación, como también por supuesto la actividad económica propia de nuestro distrito que termina afectando la recaudación de nuestras tasas. Entonces, a veces es un combo bastante difícil de llevar adelante porque es esta inflación que obliga a ajustes de contratos, ajustes salariales, a este... obviamente todo le sale más caro al municipio y por otro lado la retracción económica, que significa un contexto de recesión, aunque no sea profundo, pero que indudablemente no tiene... no venimos en un proceso de crecimiento este último semestre y no va a ser durante todo el año, por lo que establecen o plantean casi todos los economistas de todos los sectores, aún los oficialistas. Así que bueno, es un año complicado, digamos. Para nosotros el objetivo de este año era obviamente mantener la actividad de inversión de materia y infraestructura, como lo veníamos haciendo en los últimos años. Si bien hemos bajado un poco la intensidad, no la hemos detenido y espero que no se detenga. Nosotros pensamos seguir adelante, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la... finalmente la construcción de la nueva terminal de OVNUS y lo que lleva junto con ella, es decir, la nueva pista de... nuevo centro de entrenamiento para atletas, la pista de atletismo. El nuevo edificio que se va a construir en la avenida de Iberá y que finalmente le vamos a dar el destino de una nueva biblioteca para Junín. Y venimos trabajando y eso si no se ha detenido es en lo que tiene que ver con pavimentación, cordón cuneta mejora en los barrios, cloacas en algunos barrios que estaban faltando, o una obra importante de una estación de bombeo que nos va a poder permitir finalmente conectar a todos los barrios de Junín al servicio de cloacas. Así que en ese sentido estamos bastante conformes con lo que venimos haciendo, preocupados por supuesto y contando los recursos día por día, porque creemos que donde uno asuma compromisos más allá de lo que es el día a día puede correr riesgos hacia el futuro, así que creemos que lo estamos haciendo de manera correcta y no queremos llegar a una situación de, por supuesto, de complicaciones que tenga que ver con no pagarle a los proveedores o retrasar los pagos de salarios y demás, cosas que por supuesto no queremos hacer de ninguna manera. La nueva terminal, ¿en qué plazos va a estar terminada? Y le pregunto también si va a ser una de las grandes obras o de los grandes logros de la gestión. Yo creo que sí que va a ser una de las grandes obras de la gestión, indudablemente una terminal es una obra muy importante, lo que tiene que ver por supuesto con la magnitud de la inversión, pero además con lo que significa ello en materia de logística, digamos. Y la verdad es que cuando uno mira las grandes ciudades, todas tienen las terminales ubicadas estratégicamente en los principales puntos de acceso a la ciudad, me imagino, pongo por ejemplo Mendoza, Mendoza termina la autopista de la ruta 7 sobre la ciudad y allí está la estación de ómnibus. Bueno, ahora felizmente que vamos a tener pareja autopista, también va a terminar la autopista donde está la terminal de ómnibus. Creo que es una obra de las más importantes. El plazo de excursión es 12 meses, y está ya comenzándose en muy poco tiempo, calculo que no más de 40 días. Hoy se está haciendo todo el trabajo previo de desarmado de la pista y el municipio debía entregar el terreno con los niveles adecuados, así que estamos haciendo el rellenado de ese terreno y en muy pocos días más, reitero, va a estar empezando la obra. Es una obra de 12 meses, así que esperamos que para mediados del año que viene esté concluida. Intendente acaba de nombrar el tema de la autopista, pero nos acabamos de enterar en estos días que hay 80 kilómetros que no van a ser autopistas. Sí, bueno, efectivamente. Nosotros cuando, en el primer proceso licitatorio que había declarado de interés público el presidente Kirchner por aquel momento, en el año 2006-2007, incluía la trama completa de la ruta entre Junín y Luján, que era el trama que faltaba, incluso el estudio de consultoría que se había hecho, se había presentado en aquel momento con la iniciativa privada, de la empresa en ese momento, era integral, digamos. Bueno, en esta nueva etapa parece que no es así, que solamente cubre un tramo y que queda esa etapa intermedia sin autopista, digamos. La verdad es que, de todas maneras, es un avance. Bienvenido que se haga esta parte, ojalá que se hiciera todo. Yo, de todas maneras, creo que hay que resaltar que hay una buena intención en el empezar a hacer esto y cubrir el tramo entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco y cubrir el tramo entre Junín y Chacabuco, entre Junín y Chacabuco tal vez es el de mayor concentración de automóviles. Todos los censos que hace Habilidad Nacional dan en este tramo de la ruta prácticamente la misma cantidad de circulación que entre el tramo de San Andrés de Giles y Luján, es decir, la mayor concentración de vehículos. Así que, bueno, creo que es un primer paso importante, ojalá que se pueda ejecutar. La verdad que yo estoy sorprendido con la celeridad con que se hizo la licitación y se abrieron los pliegos, ¿no? Están todos elevados, están bastante por encima de lo que es el presupuesto oficial, digamos un 24, 25% es bastante, espero que se confirmen esos valores y que efectivamente se adjudiquen esas obras y que empiecen cuanto antes mejor, ¿no? Porque la verdad que el plazo de ejecución es muy rápido. Yo la verdad que creo que no se va a poder ejecutar en 12 meses ese tramo, es muy difícil de que se pueda hacer. Pero bienvenido que se haya avanzado, que se haya licitado y ojalá que se empiece a hacer, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no? En la Argentina a grandes anuncios, ¿no? Que últimamente no se concreta, ¿no? Yo quiero recordar que el tramo entre San Andrés de Gil y Luján, que son apenas 23 kilómetros, lleva ya prácticamente 5 años, 6 de ejecución, digamos, ¿no? Y son 23 kilómetros y todavía no se terminaron, digamos. Por lo tanto, pensar en 50 kilómetros como nos separan de Chacabuco a hacerse en 12 meses, la verdad que sería realmente una sorpresa extraordinaria, ¿no? Ojalá que, no, 12, 24 meses, démosle el 100% de error que aumente, pero bueno, ojalá que así sea, ¿no? Yo espero que se puedan cumplir con los plazos y que pueda efectivamente ser así. Entiendo que no es el mejor año en términos de la economía del país y del todo para empezar una obra, que una obra que en otros momentos donde había muchos recursos no se hizo y hoy se anuncia. Pero bueno, digo, yo quiero ser optimista y quiero creer y confiar en la decisión de la Presidenta de la Nación y del Ministro de Infraestructura de hacer esto, ¿no? También debemos reconocer la gestión que ha hecho indudablemente el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Así que ojalá que el compromiso que ellos asumen públicamente con su gente también sea extensivo para el resto de todos los ciudadanos de esta región y que efectivamente se pueda cumplir. Randazzo ha anunciado, ¿no?, estos días muchos avances en materia ferroviaria, se han sumado nuevas unidades, incluso al ramal San Martín, ¿no?, que es el que llega aquí a Juní, pero el tren en nuestra ciudad sigue, sí, funcionando. Sí, en realidad yo creo que, bueno, todo lo que anuncia Florencia está muy bien, viene a ser una muy buena gestión al Frente Transporte, pero la verdad que está todo concentrado en lo que tiene que ver con el Gran Buenos Aires y la zona metropolitana. Yo creo que no se tiene en cuenta en absoluto todo lo que tiene que ver con los trenes hacia el interior del país. Creo que no va a haber absolutamente ninguna mejora en ese sentido. Me parece que no hay una decisión política en ese sentido de avanzar hacia aquí. Entiendo que para el gobernador Scioli, para el Ministro, para la Presidenta, la inversión en los ferrocarriles hacia el interior es un costo muy alto y que en la relación que ellos toman de cantidad de gente, inversión, me parece que no les es razonable y por lo tanto no la ejecutan. La verdad que yo todos los anuncios que he visto siempre están determinados con lo que tiene que ver con la zona metropolitana. Nosotros ya hace más de 10 años que venimos hablando con los distintos funcionarios que ha habido a cargo de transporte en la provincia de Buenos Aires, que han tenido a cargo el ramal Junín-Buenos Aires y la verdad que nunca hemos podido avanzar más allá de que se ponga alguna unidad usada más o menos a trabajar. Pero la verdad que una inversión real, seria, para cambiar este servicio de trenes no lo contamos y yo la verdad que creo que tampoco está entre lo que viene en los próximos 18 meses, que es la conclusión de este gobierno. En el que usted ha dicho, lo ha reconocido en distintas oportunidades, que Junín podría ser una ciudad modelo de no ser por el problema del tránsito. En nuestra ciudad. ¿Y dónde estamos parados hoy en día con respecto a la seguridad vial? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos parados hoy, digamos, estamos esperando en los próximos días si nos va a ser entregado el estudio de la Fundación Mediterránea que contratamos, que creo que va a ser muy importante su resultado porque nos va a establecer los primeros pasos claros respecto a la sustentabilidad y demás. Paralelamente siempre se están acercando empresarios vinculados con el sector de transporte a hacer alguna propuesta vinculada con el tema del transporte urbano. De todas maneras, yo la verdad que entiendo que no es el eje central de la discusión el tema del transporte. Me parece que el problema del tránsito es mucho más amplio y que tiene que ver con las características que tenemos los argentinos. En general, ni siquiera es un problema de Junín, digamos. Obviamente nosotros lo vivimos todos los días aquí porque es donde vivimos pero nos podemos trasladar a cualquier lugar donde haya una cantidad de habitantes más o menos importantes y se repite y tiene que ver con la anomia de la gente hacia las normas de tránsito generales, como que no existen, no ir en contra pero tampoco tenerlas en cuenta. Y eso genera obviamente muchísimos inconvenientes. La verdad que en Junín, si respetáramos las condiciones básicas tanto los que conducen motocicletas como los que conducen automóviles como no es solamente un problema de la motocicleta. Por el contrario, yo diría que en muchos casos es más grave el problema del automóvil que muchas veces no respeta, no respeta semáforos en rojo. Nosotros lo hemos visto todos los días en cada esquina, me agarro broncas por ahí hasta cruzo alguna palabra con algún vecino porque la verdad que me parece que en Junín no necesitamos ser tan irrespetuosos del tránsito. No cuesta más de 5 minutos, 10 minutos cruzar cualquier lugar de la ciudad, digamos. No tenemos inconvenientes, no hay embotellamientos, el tránsito es fluido, hay semáforización. La verdad que si fuéramos un poquitito más respetuosos todos podríamos andar mucho mejor y cuidar al otro. Vamos a seguir, reitero, con la idea de trabajar en ver la evolución del transporte sustentable. Vamos a seguir trabajando con lo que tiene que ver con la educación de la gente respecto de las normas de tránsito. Por supuesto que vamos a agregar controles más severos a los que transgredan semáforos en rojos y velocidades dentro de la ciudad. Nos parece que, reitero, circulando a 40 kilómetros en las calles y a 60 como está determinada la ley en las avenidas se llega muy rápidamente a Junín en todos lados por lo tanto no es necesario exceder eso así que vamos a controlar la velocidad del tránsito que vamos a ser muy duros y tajantes en eso lo mismo que cruzar semáforos en rojos. Así que, bueno, de todas maneras esperemos que no haga falta la sanción para que la gente cumpla más sino que empiece realmente, aunque sea paulatinamente a tomar conciencia de que se puede llegar a todos lados en tiempo y forma que en todo caso es preferible salir tres minutos antes y no arriesgar la vida propia y la de otros en un instante y arruinarse la vida. Yo digo, aquel que tiene un accidente de tránsito no se imagina lo traumático que es. Yo he hablado con mucha gente que lo ha tenido yo afortunadamente no he tenido nunca en mi vida un accidente de tránsito pero aquel que ha padecido un accidente de tránsito es muy traumático sea el rol que tenga que tener en ese lugar y la verdad que si lo podemos evitar estaríamos todos mejor. Y es un problema de los argentinos a generar pero no solamente de los juveniles porque si no pareciera que los juveniles somos los malos y no es que somos los malos en realidad creo que hay una cuestión en la Argentina con todo lo que tiene que ver con cumplir normas y particularmente las de tránsito. Así que espero que podamos con todas estas medidas que vamos a ir tomando algunas de carácter educativo otras de canarte punitorio más alguna de carácter estructural ir avanzando y poder solucionar estas cosas que para mí sí son una de las complicaciones más severas que tenemos todos los días. ¿Cuál es la manera que se van a implementar? Nosotros elevamos una ordenanza al Consejo de Lleveante que fue aprobada firmamos un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional y con la Secretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y conjuntamente con nuestra Agencia de Seguridad Vial vamos a aplicar distintos elementos tecnológicos para controlarlo en el caso de los semáforos habrá fotomulta y en el caso de las velocidades máximas habrá radarización que por supuesto son sanciones que van a ir a los juzgados de falta de la provincia y bueno, esperemos realmente poder con ello también empezar a respetar algunas cosas algunos lugares son realmente puntos muy críticos nosotros tenemos un censo hecho también de la cantidad de accidentes y demás donde hay semáforos en el caso de las rutas 7 particularmente los cruces en ingresos niñas realmente suicida lo que hacen muchas personas todos los días yo creo que pasarse más por el rojo a automóviles, a motos la verdad que es increíble que no tengamos más accidentes con las cosas que pasan porque la falta de respeto de las normas y el no mirar para otro lado el pensar que uno circula solo es increíble la velocidad que muchas veces pasan en las avenidas yo acostumbro a ir medianamente despacio y la velocidad con que uno lo pasa lo sorprende son verdaderas pistas algunos lugares de la ciudad y nosotros hemos mejorado el asfalto y todo para que la gente circule tranquilamente no para que se hagan pistas y lamentablemente en algunos casos se han transformado en pistas de acuerdo a su experiencia de gestión ¿es posible pensar en micros o colectivos en la ciudad? es posible pero la verdad que hay que pensar en términos de subsidio y ese es el punto crítico porque todo el mundo habla del transporte en primer lugar yo creo que la verdad si hacemos una encuesta sobre cada uno de los que tiene una moto obviamente que tiene auto ni hablar pero el que tiene una moto si le preguntamos cuántos están dispuestos a dejar la moto para tomar un micro creo que vamos a encontrarnos con resultados altamente contrarios a cambiar ese hábito es mucho más sencillo y más económico salir de su casa con su moto y llegar a la puerta del lugar donde va con su moto es razonable entonces toda esta gente que ya tiene moto no la va a dejar por el micro de todas maneras yo creo que hay que ir corrigiendo conductas y hay que tenerlo a futuro el tema es que sostener una línea de transporte público cuesta muchísimo dinero los municipios que lo están haciendo están con problemas realmente severos como Pergamino Pergamino que tiene con gente hoy suspendida en los micros con Chiquilcoi que tiene un fuertísimo sustento puestos del municipio que es una cintura millonaria la que se pone por año que se puede sustentar porque Chiquilcoi tiene recursos extraordinarios y extraoficiales hoy del gobierno nacional pero que dentro de un año y medio por ahí no lo tiene más y no sé qué va a pasar digamos ¿no? Villa María en Córdoba que es otro de los ejemplos que también se han puesto muchas veces sobre la mesa y que hoy tiene el boleto más caro del país digamos para poder sostenerlo digamos ¿no? entonces bueno en esta situación es difícil inclusive yo hace poco leía en un medio nacional que en la propia ciudad de Buenos Aires hoy está disminuyendo la cantidad de pasajeros en micro digamos ¿no? la verdad que en casi todos lados del mundo el micro tiende a a no tener tanta cantidad de pasajeros y se reemplaza por por transporte mucho más rápido como sean los los subterráneos o trenes en altitud bueno hay distintas opciones pero no el micro digamos como se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires el 9 de julio metrovías o cosas por el estilo que permiten una circulación rápida sino no tiene sentido que alguien tome un micro para tardar el doble de lo que lo hace yendo de otra manera digamos si en Junina hoy cualquiera lo haría más rápido en una motito o en bicicleta que con un transporte público entre esperarlo y llegar por eso digo es un tema que hay que analizarlo muy bien y que más allá de el facilismo de las palabras de muchos nosotros que tenemos la responsabilidad de gobernar en serio tenemos que analizarlo muy bien porque la verdad que comprometer recursos para eso es quitarlo de otra cosa y eso es lo que muchas veces no se cree no es que los recursos nacen mágicamente los recursos los aportan los ciudadanos siempre a través de la coparticipación que nos viene o a través del pago de tasas digamos y entonces yo los quiero cuidar y invertirlos muy bien y no simplemente porque quedaríamos bien con algún sector pondríamos colectivos y gastaríamos un millón de pesos que irían a sostener en realidad a una empresa digamos y no a mejorar la vida de nadie en todo caso mejoraríamos la vida de los dueños de la empresa pero bueno mi intención es que esos recursos se vuelquen colectivamente para todos los unidos y no para sostener la rentabilidad de uno o dos o tres empresarios la provincia de Buenos Aires acaba de decretar la emergencia en seguridad también se está evaluando el proyecto de policías locales de policías comunales ¿cuál es su visión sobre el tema de la seguridad en particular y del tema de las policías locales? bueno yo con respecto a las policías locales por supuesto que lo comparto creo que nosotros de hecho desde el 2013 que fue uno de los primeros municipios que dirigimos la seguridad en tanto y cuanto haya dificultades en una ciudad es responsabilidad también del intendente y nosotros en ese sentido lo afrontamos más allá de que muchas veces no tenemos los recursos o los medios necesarios como para poder hacerlo plenamente así que comparto plenamente la idea de que tengamos una policía comunal y creemos que podemos tener una mayor cantidad de efectivos abocados efectivamente a la prevención volcados a las calles hoy la verdad que nos cuesta muchísimo a veces poder disponer de 8 o 10 agentes para tal o cual acción y eso después repercute en el tema de seguridad digo pongo un ejemplo estos últimos días hemos tenido inconvenientes en la salida de los boliches y nosotros hace rato que venimos pidiendo que se haga un corredor de seguridad así y el corredor se ha hecho parcialmente si se vuelcan 6 agentes a cubrir todo un corredor cuando hay 3.000 o 4.000 chicos o jóvenes saliendo de los boliches digamos la verdad que es absolutamente insuficiente eso bueno si tuviéramos nosotros la potestad de determinar cómo se manejan esos agentes seguramente la situación sería otra así que creemos que es positivo por supuesto que estamos discutiendo en la legislatura y queremos que sea eso atado a los recursos y los recursos no como forma de fondos sino como la coparticipación que sea efectivamente todos los meses que llegue porque entendemos que después pasa como pasa hoy con otros fondos de la provincia que lo pagan 30 o 40 días después o 6 meses como pasa con alguno que hace 6 meses que no lo estamos recibiendo así que bueno creo que en materia de seguridad en ese sentido lo comparto la declaración de emergencia del gobernador la verdad que creo que solamente es un acto administrativo que le permite comprar en forma directa y sortear y pasar por alto los controles de la provincia la verdad que después porque inclusive los recursos destinados 600 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires nada yo no sé cuánto está hoy una patrulla pero estimo que una patrulla completamente equipada debe estar alrededor de los 200 mil pesos no menos de eso ya que seguramente más o sea que estamos hablando de 300 vehículos para toda la provincia eso es lo que se ha destinado hoy entonces la verdad que eso para cubrir la emergencia de la provincia es nada y por otro lado no solamente es comprar una patrulla un chaleco antibalas o un arma que si la necesitan tener los agentes sino que hacen falta agentes en primer lugar y después tratar todo el sistema completo del delito digamos porque el problema no solamente es cuánta policía hay en la calle sino también tenemos problemas con las cárceles tenemos problemas con los lugares de alojamiento de menores hoy no existen esos lugares no hay un tratamiento no hay un seguimiento tenemos problemas con el seguimiento y el acompañamiento de los liberados de la cárcel el patronato tiene insuficiencias importantes en materia de recursos humanos económicos de todo tipo para tratar a la persona que sale de la cárcel para darle un seguimiento una reinserción verdadera en el sistema es decir la verdad que creo que fue más una puesta en escena de carácter mediática que efectivamente una serie de tomas de medidas que hubiesen sido importantes por otro lado la verdad que la provincia estuvo en emergencia en seguridad hasta hace dos años atrás digamos así que en estos años en que estuvo en emergencia no se redujo el delito en nada o sea no hay lugares para rehabilitar a los jóvenes en problemas con la ley las cárceles ni con la ley ni problemas de adicciones que después terminan siendo problemas con la ley muchas veces indudablemente que eso es así efectivamente y las cárceles siguen siendo digamos universidades del delito ¿no? sí además tenemos un agravante hoy la cárcel el guardia cárcel ha ido perdiendo importancia dentro del propio sistema porque bueno distintas resoluciones de la justicia y demás impiden que haya hasta controles de los familiares cuando van entonces hay todo un sistema delictivo dentro de la propia cárcel que parece inconcebible increíble pero que está sucediendo también la seguridad de las cárceles se ha deteriorado en función de que no hay recursos digo acá la fuga de presos que tuvimos hace un tiempito junín por ejemplo la electrificación intermedia no funciona porque no sé se debe querer ahorrar en electricidad supongo entonces no funciona bueno hay una fuerte necesidad de inversión se han hecho algunas cárceles nuevas en los últimos años pero bueno la verdad es que no ha avanzado de hecho todas las cárceles están súper pobladas tienen más cantidad de detenidos de lo que puede tener y lejos está de que haya algún tipo de trabajo de reinserción uno puede hablar con cualquier persona que está en el servicio penitenciario y le va a marcar las deficiencias y los problemas que tienen respecto de lo que pasaba hace unos años y reitero para mí es muy importante lo que tiene que ver con la política hacia jóvenes y allí hay todo un espectro sin cuidar y sin tratar muy importante ¿crees que hay en Junín un crecimiento del narcotráfico vinculado al delito? yo creo que hay un crecimiento en el país digamos Junín podemos tener algunas particularidades hay ciudades que tienen algún perfil otras tienen otra pero en realidad todos vivimos dentro del mismo país y de la misma forma que la inflación nos afecta en cualquier lugar de la Argentina que vivamos en algunos casos se sentirán más en otros menos pero de la misma forma el delito tiene formas similares además la verdad vivimos bastante cerca de Rosario y de Buenos Aires por lo tanto las formas delictivas se copian rápidamente y llegan rápidamente ya no estamos a 5, 6 o 7 horas de Buenos Aires como pasaba hace 40, 50 años atrás hoy se está muy cerca de Buenos Aires y además la verdad que tenemos gente que va y viene permanentemente por lo tanto que nos llegue el narcotráfico es natural lo que yo muchas veces pongo en duda cuando se habla de narcotraficantes a mí me parece a mí me parece que el modelo del gran narcotráficante jefe de una ciudad no existe digamos más habrá algunos que tienen mayor cantidad de clientes que otros pero me parece que hay una política destinada en ese sentido más a la comercialización mediante muchos dealers que a alguien en particular y eso indudablemente que sí lo hay creo que el problema de las adicciones ha aumentado en todos lados no solamente en Julín la semana pasada tuve la oportunidad de tener un almuerzo con empresarios de distintos sectores y un empresario del sector naviero nos comentaba que dentro de su fábrica en las afueras de Rosario había hecho una encuesta entre sus empleados y el 55% consumían drogas obviamente que este señor estaba muy alarmado por esa situación se había reunido nos comentó con el secretario general de los portuarios y el secretario general dijo tenés un nivel elevado pero no te preocupes porque la verdad que en Astilleros Río Santiago ese nivel es mayor todavía entonces la verdad es que y pongo solamente dos ejemplos que podrían ser cualquier otro la verdad es que hay un problema en la sociedad el consumo de drogas ha aumentado indudablemente la falta de controles y la accesibilidad de la droga a cualquiera es muy fácil y muy sencilla falta una fuerte inversión en todo sentido en el combate de la droga desde las fronteras y lo que tiene que ver con la radarización la cantidad de efectivos en la frontera porque también convengamos que la gendarmería ha sido desplazada hacia el Gran Buenos Aires y queda muy poca gente trabajando en la frontera toda la zona del noreste del país la verdad que es un colador absoluto pueden entrar y salir todo el día todas las veces que quiera todo el mundo y después en lo que tiene que ver con la cantidad de efectivos trabajando en eso en las distintas policías la policía federal que en Junín hace algún trabajo la verdad que tiene una cantidad de efectivos muy pobre yo quiero recordar que hace un año y medio atrás le pedí a la entonces ministra Garré que aumentara la cantidad de efectivos de la policía federal en Junín porque necesitábamos más gente abocada a combatir el tema del recotráfico nos contestaron que no era posible en ese momento porque no contaban con personal disponible pedimos en ese momento también gendarmería porque creíamos que era necesario que hubiesen apoyo en eso también nos contestaron que no era posible la policía de la provincia de Buenos Aires tiene un grupo muy reducido de gente en función de la cantidad de gente que hay involucrada en el narcotráfico indudablemente y después no sé si cuentan con todos los elementos necesarios nosotros habitualmente nos reunimos con el fiscal general de Junín y tenemos una preocupación en el sentido importante y hay muchas acciones que son de carácter privado digamos yo lo que no creo que haya que hacer este marketing con el narcotráfico y algunos hacen marketing con el narcotráfico yo trabajo para combatir el narcotráfico lucho para combatir el narcotráfico con las herramientas que tengo que es en mi caso la palabra básicamente la palabra mía y la de los vecinos que es muy importante yo traslado la preocupación de los vecinos en el caso cuando vemos situaciones extrañas en un barrio en una casa tanto desde el punto de vista del crecimiento económico como del movimiento de gente y demás yo traslado esas preocupaciones que creo que es la forma con la que puedo colaborar y contribuir y bueno esperemos que también la justicia federal funcione de la misma manera y actúe de la misma manera con un fuerte compromiso porque reitero que Junín como en todo el país la responsabilidad central la tiene el gobierno nacional sobre el narcotráfico distinto es el consumo y la tenencia que es un delito de carácter provincial que muchas veces desencadena en la detención de gente que hace narcotráfico porque tiene una cantidad mayor pero la principal responsabilidad de materia de narcotráfico es federal la policía federal es la justicia federal y eso obviamente las fuerzas federales en ese sentido y la verdad que en ese sentido nos sentimos que estamos un poco débiles que hay poca cantidad de gente abocada a trabajar en eso y que no tienen las herramientas necesarias para hacerlo ¿no?